...haberme invitado a este evento tan importante y tan doloroso a la misma vez. Pues estamos aquí unidas por un gran dolor. La vida nos rebató algo y en el camino nos unió en la esperanza de a ellos de justicia y a mí de encontrar a mis desaparecidos. De seguir visibilizando la verdad que vivimos en este país de impunidad, de apatía, de burocracia, que es lo que nos mantiene aquí a nosotros. Porque ellos no hacen lo que deberían de hacer, el trabajo que estamos haciendo nosotros, la búsqueda de investigación y localización de los delincuentes perpetuadores de todo el dolor que vivimos. Y ni aún así podemos recuperar la esperanza siquiera de que un día esto va a cambiar porque cada día vemos la situación peor. Más desaparecidos, más muertes, más impunidad por parte de las autoridades. Esperemos que las manifestaciones que hacemos constantemente en Sonora, en el país, pues vean de verdad a este gobierno. Sensibilicen. Esperemos que ahora que llegó una mujer al poder, que no tenemos en lo mínimo las madres buscadoras, una esperanza en ellas de que va a cambiar porque no hemos visto nada de su parte para que esto se sea. Así que yo estoy aquí unida por un dolor con las familias de varón, pero con la esperanza de que van a tener la justicia que merecen. Y yo la esperanza de que voy a tener a mis hijos, que merezco volver a verlos porque yo los parí y yo merezco volverlos a arropar. Nadie tenía el derecho de arroparles la vida, ni a la familia de varón, ni a mis hijos, ni a todos los desaparecidos del país. Desaparecidos olvidados por la familia. Miles de desaparecidos olvidados por la familia y por las autoridades. Muchas gracias a todos por estar aquí en este evento. Gracias.